Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de FPMAT Digital. Seguimos en el módulo de microbiología clínica, continuamos en la unidad didáctica número 6, técnicas de identificación de hongos y parásitos. En el anterior vídeo hablamos un poquito de hongos, hoy vamos a trabajar sobre los parásitos. En concreto, seguimos en el resultado de aprendizaje número 6 y vamos a hacer una práctica de concentración de parásitos en heces. Bien, ¿cuáles son los objetivos didácticos para esta práctica? Pues conocer cuáles son las características del estudio parasitológico en heces, aprender a concentrar una muestra de heces para su análisis, para el estudio de parásitos y conocer y respetar las medidas de seguridad en esta práctica en concreto. Bien, vamos a empezar con un poco de teoría. Para el estudio coproparasitológico necesitaremos una muestra abundante de heces en torno a 100 gramos si las heces son sólidas o 10 mililitros, si son líquidas. Un estudio coproparasitológico no es un coprocultivo. Para un coprocultivo necesitamos una cantidad muy pequeña de heces porque vamos a buscar infección bacteriana. Aquí vamos a intentar aislar parásitos, que son organismos muy diferentes. Bien, el procesamiento debe ser inmediato, entre 2 y 4 horas. Si no es inmediato, debemos utilizar conservantes que impidan que esas formas parasitarias se destruyen o se degraden. Vale, existen diferentes conservantes, formaldehido diluido, al 5 o al 10%, soluciones más complejas que pueden llevar diferentes conservantes como acetato sódico, ácido acético, formol, alcohol polibilínico, en fin, hay muchos conservantes en el mercado. Cualquiera de ellos nos puede ayudar a conservar las estructuras que buscamos. Bien, el estudio coproparasitológico se puede vivir en dos partes, el examen macroscópico de las heces y el examen microscópico de las heces. Para el examen macroscópico tenemos que fijarnos en dos cosas, en la consistencia de las heces, si son heces formadas, si son blandas, si son sueltas, acuosas y si hay presencia o ausencia, pues de moco, sangre u otras anormalidades como puede ser grasa, fibras, etc. Vale, para el examen microscópico de heces vamos a ver diferentes técnicas. En primer lugar, el examen en fresco. Pues sencillamente es tomar una pequeña muestra de heces y añadir solución salina y llevarla al microscopio. Con este reactivo, simplemente con solución salina estéril, podemos observar cantidad de parásitos, huevos, larvas, quistes, trofozoitos, podemos encontrar de todo. Con la solución yodada, en lugar de solución salina utilizamos solución yodada, esta solución nos va a ayudar a identificar los quistes, porque los quistes son formas de resistencia que tienen almacenado glucógeno y este glucógeno se va a captar el yodo y se va a teñir y lo vamos a observar al microscopio óptico con mayor claridad. Y luego también podemos utilizar azul de metileno amortiguado, que sirve para observar trofozoitos de amebas. Los trofozoitos de amebas se tiñen muy bien con este colorante. Bien, luego tenemos técnicas de concentración. ¿Qué son las técnicas de concentración? Pues son unas técnicas que nos van a ayudar a aumentar el rendimiento diagnóstico, porque vamos a conseguir concentrar los parásitos que hay en las heces. En las heces puede haber pocos parásitos, puede que no haya una carga parasitaria muy alta y esta técnica nos va a ayudar a conseguir concentrarlas para poder dar un diagnóstico positivo de un parásito en concreto. Bien, tenemos métodos de flotación. ¿Qué son los métodos de flotación? Pues utilizan soluciones con una alta concentración de determinados reactivos, no vamos a entrar en detalle, y lo que hace es que genera un gradiente de densidad colocando a los parásitos en el sobrenedante arriba del todo, flotando sobre esa disolución de una alta densidad. Por eso se llama método de flotación, porque conseguimos que esos huevos o esos quistes, por ejemplo, se utiliza mucho en huevos del minto, pues esos huevos del minto queden arriba, ¿de acuerdo? Y los podamos aislar de la muestra. Métodos de sedimentación, pues todo lo contrario. Tras una centrifugación vamos a conseguir que los parásitos, bien sean quistes de protozoos, huevos, lo que sea, queden sedimentados en un pellet, en un tubo, ¿no? Concentrados. También podemos utilizar kits comerciales, unos concentradores comerciales, que lo que llevan son unas sustancias fijadoras, que conservan la muestra, ¿no? Conservan los parásitos para que no se degraden. Luego lleva una serie de filtros o membranas, que lo que va a hacer es retirar en esos filtros o membrana los restos de heces, la materia orgánica en la que nos interesa, y tras una centrifugación vamos a obtener un sedimento con los parásitos que nos interesan, ¿vale? Muy bien. ¿Más técnicas de observación microscópica? Pues técnicas de tinción, ¿de acuerdo? Podemos hacer una técnica de concentración y luego un examen en fresco o una técnica de tinción, son complementarias, ¿vale? Vamos a ver las que se utilizan para parásitos, por ejemplo, la tinción de Kim Jun, también se le domina tinción de Ciel Nelson modificada, ya que los oquistes de los coccidios presentan ácido alcohol resistente, ¿de acuerdo? Que es una de las propiedades que se utilizaba para la tinción de Ciel Nelson, para micobacterias, pues los coccidios también presentan esa característica y con esta tinción podemos observarlos al microscopio óptico. La tinción tricrómica, pues bien, permite colorear estructuras internas de protozoos como Giardia, Valentidion, Ciclospora. Ciclospora es un coccidio, es decir, que podríamos utilizar cualquiera de estas dos tinciones para verlo. Y luego la tinción de May Grunwald, pues, es útil para observar flagelados, ¿no? Sobre todo podemos observar flagelados en extensiones sanguíneas, por ejemplo, todos los plasmodium podríamos verlos con una tinción de May Grunwald, ¿vale? La siguiente técnica de observación microscópica sería el test de Graham. Pues bien, este test es bastante conocido, se utiliza para ver si hay ausencia o presencia de huevos de oxyurios. Estos huevos es lo que se conoce generalmente como lombrices y es la especie Enterobius vernicularis y se utiliza una, también se le domina técnica del celofán o técnica scotch porque se utiliza un celo con el cual se palpa la zona perianal del niño o del paciente y luego podemos mirar al microscopio óptico si se han pegado a ese celo, pues, los huevos o las larvas de Enterobius vernicularis. Por último, quería enseñaros esta imagen. Esta imagen, pues, es bastante interesante. Aquí podemos observar muchos parásitos de heces. Está sacado de un artículo en el cual se analizaban parásitos en heces, pero en concreto en heces de palomas, ¿no? Pero bueno, aunque no sean de heces humanas, me vale para lo que quiero contar, ¿no? Que en el artículo se habían utilizado muchas técnicas de concentración para llegar a visualizar los distintos tipos de parásitos, técnicas de flotación, de flotación-centrifugación, sedimentación en tubo, un kit comercial en concreto y podemos observar, pues, muchos tipos de parásitos. Por ejemplo, la imagen A y B, vemos que es una tinción, en concreto es la tinción de Kim Jong-un, que hemos hablado anteriormente de ella, y vemos las flechas rojas serían Cristosporidium y las flechas negras, que están aquí, serían Ciclospora. Las imágenes C y D, estas dos de aquí, serían O-Kisterdisospora. Aquí se ve un poquito de coloración, pero es más bien refringencia al microscopio óptico. Si os dais cuenta, aquí también se ve un poco la coloración del oquiste, pero no hay colorante, ¿de acuerdo? La E sería un oquiste también de Eimeria, un examen en fresco. Y por último, la F y la G sí que tendríamos una tinción con Lugol, un examen en fresco con el que hemos utilizado una solución yodada. Y como veis, aquí se vería esta parte del citoplasma que rodea al quiste, esta parte más externa del quiste, que sería el citoplasma. La vemos que sí que tiene cierta coloración, porque ha captado el Lugol, porque en esa zona, como he comentado antes, hay glucógeno y el yodo tiñe el glucógeno y nos ayudaría a identificar estos oquistes al microscopio óptico. Bueno, pues esta imagen era como un poco resumen de toda la parte introductoria de la presentación. Vamos a seguir con la práctica que vamos a desarrollar hoy, que es la de concentración de parásitos en heces por un método manual, ¿vale? Pues una vez que termine el vídeo, continuaremos con la prevención en riesgos laborales. Antes de comenzar con el análisis de parásitos de heces, vamos a ver diferentes tomas de muestras partiendo de diferentes contenedores con diferentes funciones. Estos dos contenedores se utilizan para el estudio parasitológico y consisten en una pequeña cucharita con la que se recogen heces del tamaño de un guisante. Además, estos recipientes contienen un líquido conservante, como la formalina, el alcohol polibilínico o distintas soluciones como el mertiolato yodoformol o acetato sódico ácido acético formol. Siempre debemos identificar la muestra con los datos que se piden en la etiqueta. Una vez recogida la muestra con ambos recipientes, los contenedores se deben agitar para conseguir liberar los parásitos de las heces y que pasen al líquido conservante. El contenedor turquesa se utiliza para el análisis de sangre oculta en heces. Consiste en un pequeño cilindro el cual se presiona sobre las heces y éstas quedan adheridas en el cilindro. Una vez recogida la muestra se retorna al contenedor que también posee un líquido conservante. Volvemos a identificar la muestra rotulando la etiqueta y agitando al final del proceso. El siguiente contenedor se utiliza para las solicitudes de coprocultivo. Se trata de un hisopo estéril con un tubo cerrado el cual contiene un medio de transporte denominado caribler que inhibe el crecimiento de las bacterias saprófitas o acompañantes y favorece el de las bacterias patógenas. Una vez introducido el hisopo en el tubo se identifica la muestra con la información presente en la etiqueta. Para esta práctica utilizaremos formalina una dilución de formol al 10% por lo que habrá que prepararla a partir del reactivo madre. Además, emplearemos éter etílico también denominado dietiléter. Una vez pesados los 5 gramos de heces aproximadamente mediremos 10 mililitros de formalina preparada previamente con una pipeta de vidrio. Gracias. 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 Una vez añadidos los 10 mililitros de formalina debemos homogenizar las heces con cuidado hasta conseguir una mezcla homogénea. Una vez disueltas las heces en forma lina, podemos trasvasar el volumen a un tubo de vidrio y homogenizar en un vórtex, consiguiendo este aspecto. A continuación debemos centrifugar la muestra. Para ello preparamos un tubo de vidrio con el mismo peso que el tubo problema para así equilibrar la centrifuga. El equipo lo configuraremos a 3.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Una vez terminada la centrifugación, observamos un sedimento en el fondo del tubo y un sobrenadante con bastante turbidez. A continuación decantaremos el sobrenadante. Para ello abrimos el grifo con gran caudal de agua y vertemos el sobrenadante en el interior del grifo. Una vez decantado el sobrenadante, tomamos 5 ml de eteretílico con ayuda de una pipeta de vidrio. Para a continuación añadirlos a la muestra de heces decantada. Una vez añadidos los 5 ml de reactivo, homogenizaremos con ayuda de un vórtex. Seguidamente, la mezcla junto con el tubo con agua destilada para equilibrar el equipo, los centrifugaremos durante 10 minutos a 3.000 revoluciones por minuto. Una vez terminada la centrifugación, podemos observar el sedimento a partir del cual realizaremos el análisis de heces. Sin embargo, previamente debemos desechar el sobrenadante por la fregadera con el grifo abierto con gran caudal. Finalmente, preparamos un mililitro de solución salina en un tubo Eppendorf. Para resuspender en él, el sedimento de heces obtenido tras el procedimiento. Gracias. 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 Una vez hemos preparado la suspensión añadimos una pequeña cantidad de volumen a un portaobjetos. Y cubrimos con un cubreobjetos. Rotulamos la preparación y ya está lista para mirar al microscopio óptico. Al observar las heces bajo el microscopio óptico, podemos observar abundante material no digerido, como grasas, fibras musculares o restos vegetales que pueden ser confundidos con larvas o huevos delmintos. Otros artefactos frecuentes son levaduras, granos de polen o traqueidas vegetales. Muy bien, pues una vez terminada la práctica, vamos con las normas de seguridad. Bien, no es necesario trabajar en un ambiente estéril, pero sí extremar las condiciones de higiene. Usar guantes, mascarillas, bata, etc. No estamos trabajando con bacterias y con medios de cultivo estériles, con lo cual no es necesario trabajar en el mechero Bunsen, pero sí, ya que son muestras de heces y de parásitos, extremar las medidas higiénicas. Las muestras de heces restantes se desecharán como residuos de clase 3 biosanitarios especiales, es decir, residuos biológicos, en un contenedor específico. ¿De acuerdo? Eso con las muestras de heces que nos hayan sobrado. Bien, como veis, yo en la práctica he utilizado 5 gramos de heces y al final resultaban en las centrifugaciones y en las homogenizaciones, resultaba una cantidad muy grande de muestra. Por lo tanto, bueno, alternativamente, como pongo aquí, se podría trabajar con menos cantidad de muestra. Por ejemplo, un gramo de heces, un mililitro de teretílico y dos mililitros de formalina. Trabajar en un tubo corto de centrífuga, ya que al finalizar la práctica, pues llevaremos al microscopio un volumen reducido de sedimento. Podemos trabajar con un tubito corto de centrífuga y no con un tubo de 10 mililitros como con el que trabajaba yo, para que me cupiera todos los gramos de heces y todos los volúmenes que pipeteaba de reactivos. Al final de la práctica voy a tomar una parte pequeña de la muestra, ese sedimento con restos o concentrado de parásitos, huevos, etcétera, etcétera, que quiero identificar. Vale, pues esto como alternativa a un manejo demasiado engorroso con un tubo con demasiada muestra. Importante, los pipeteos de formalina y de teretílico se realizarán en campana de extracción, campana de extracción de gases, ya que son compuestos muy volátiles y es mejor utilizar una campana de extracción para abrir los reactivos, abrir los botes, trasvasar el volúmenes. Los pipeteos deben ser exactos ya que los tubos se van a centrifugar, por lo que las muestras deben estar equilibradas en la centrifuga. Yo lo que hice en la práctica fue pesar el tubo de la muestra y luego pesar un tubo con agua destilada, que pesara lo mismo que el tubo con la muestra. Muy bien, para observar la preparación del microscopio óptico, pues suficiente con llegar al objetivo de 40. Incluso con el objetivo de 10x ya se ven huevos y larvas de algunas especies. La idea es no sobrepasar el objetivo de 40 porque no estamos viendo bacterias, por lo tanto no hay que llegar al objetivo de 100 y utilizar aceite de inmersión. Se recomienda realizar una observación en zigzag para evitar pasar por alto alguna zona de preparación, es decir, en zigzag durante todo el portaobjetos. Y por último, pues los restos de formalina y de eteretílico se desecharán como residuos de clase 5, que son residuos químicos, en un contenedor específico etiquetado como disolventes no halogenados, como el resto de reactivos que estamos viendo en los vídeos de residuos químicos. Pues hasta aquí las normas de seguridad, la bibliografía que os comento siempre, que dejo aquí colgada, esta es la fuente de la imagen que utilicé al final de la introducción, un poco como resumen de las diferentes técnicas y de los diferentes parásitos que podíamos encontrar en una muestra de heces. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido, que os haya servido para realizar una concentración de parásitos en heces y que haya sido de utilidad. Un saludo a todos, chao.